la tabla de Excel, solamente hay que hacer esos ajustes, ¿sale? Profe, oiga, profe, estuve yo checando el Excel y noté que, por ejemplo, los insumos, en este caso, las semillas y si va a llevar algún fertilizante y todo, no está como parte de la inversión, ¿es correcto? ¿Eso se considera parte de la inversión inicial? A ver, ¿cuál es, Ana? Dime otra vez. En el Excel, estaba yo checando la parte de inversión y luego revisé lo de costos de producción. Entonces, en la pestaña de inversión no están ni las semillas, ni los fertilizantes. Entonces, ¿esos no se consideran dentro de la inversión? Sí, sí se consideran. Solamente que los ponemos por separado, que son los activos, los costos variables de inversión, donde está la semilla, los abonos, los fertilizantes, las trampas para controlar plagas, los insumos que requerimos para almacenar la cosecha. Eso lo tenemos en otra tabla. Creo que nos quedamos ahí. Sí, ahorita voy a explicar por qué lo dividimos así y no lo pusimos todo corrido. En nuestra tabla de Excel, es muy importante que lo hagamos útil para nosotros. Sí, incluso yo les estoy poniendo acá desglosado todo el proceso, pero ustedes pueden saltarse algunos pasos o en la misma ventana poner los pasos que hemos llenado hasta aquí. Pero incluso se los tengo enumerado paso uno, paso dos, paso tres. Esto es lo que tú preguntas, Naray, la estimación de los costos de producción. Les comentaba en el documental que yo les subí de que los costos variables de inversión. Esto va a variar dependiendo de la cantidad de producto que estemos produciendo. Sí, por eso se llaman costos variables. Si yo tengo, no sé, voy a mi proyecto, tengo que voy a producir 10 toneladas de chile habanero. Sí, y mis costos variables son los fertilizantes, son todos esos insumos que yo voy a requerir para lograr llegar a esa producción que yo estoy mencionando. Son insumos, incluso se dice que son insumos que están en bodega, que están en almacén y que fácilmente se pueden convertir en dinero en cierto momento que la empresa necesite dinero para inversión. ¿Y cuáles son esos costos variables? Pues son los insumos, ¿no? Son los fertilizantes, son las semillas que yo tengo almacenadas en bodega, son las trampas o los productos para controlar plagas y enfermedades, son los insumos que necesito, no sé, cajas de unicel para empacar mi producto final, ¿sí? Y que estos costos, pues, van a variar dependiendo de la cantidad de producto que yo vaya a estimar, ¿no? Puedo estimarlo para producir 10 toneladas, pero puede ser de que esas 10 toneladas sea para un hectárea. Si yo quiero producir hectárea y media, pues tiene que incrementarse también esos costos variables. Por eso dice que pueden variar dependiendo de la variación también de los productos que estemos generando, de la cantidad de producto que estemos produciendo, ¿sí? Y acá lo clasificamos en una hoja aparte, porque cuando hicimos la primera, cuando hicimos el ejercicio de calcular los costos variables, los costos fijos, esos costos fijos, toda esta información que ya tenemos acá, nos va a servir cuando hagamos nuestra memoria de ventas, no, perdón, cuando hagamos el estado de resultados, donde vamos a calcular la depreciación y por eso a mí me sirve clasificarlo por ventanas, ¿sí? Entonces, lo que tú preguntas, Naray, aquí está, ¿no? Por ejemplo, acá vemos los conceptos que necesitamos en los costos variables. Tenemos extractos de NIN, la presentación es de litros y vamos a estar proyectando la pantalla. Perdón, ¿no están viendo la pantalla? Bueno, yo no la veo. Perdón, no me dijeron, creo que no lo compartí, le di grabar y ya me fui directamente al Excel, ¿sí? Ok, ahora sí. Sí lo ven, ¿verdad? Ahora sí está proyectado. Sí, ahorita sí. ¿Sí ya lo están viendo? Ok, perfecto. Ya. Entonces, les comento que lo que preguntaba Naray, acá está la estimación de los costos de producción o también conocidos como inversión variable, lo que yo necesito invertir para llegar a esa producción que yo dije en mi proyecto, ¿no? De 10 toneladas, es el ejemplo que yo estoy poniendo. ¿Qué necesito en el campo? ¿Qué fue lo que yo describí en mi plan de manejo? ¿Cómo voy a manejar esas plagas? Pues seguramente voy a, estoy practicando una agricultura orgánica, una agricultura agroecológica, porque acá veo que los insumos son extractos de NIN, ¿sí? No son pesticidas, no son agroquímicos. Veo también que voy a atrapar, voy a necesitar trampas amarillas para controlar ciertas plagas, ¿sí? Voy a utilizar sulfato de cobre para controlar algunas enfermedades, sobre todo enfermedades fungosas, y voy a utilizar también cal para controlar bacterias, ¿sí? Entonces, estos son mis, mi inversión variable, lo que yo necesito. Acá lo estamos proyectando para una hectárea, recuerden bien que cuando hicimos la primera tabla de los parámetros productivos, les comenté que se proyecte para una hectárea, ¿sí? Entonces, para una hectárea y para todo el ciclo productivo del pepino, voy a necesitar 10 litros de NIN, de extracto de NIN, 40 trampas amarillas o de color rojo, no sé, debe de estar descrito esto en el plan de manejo, ¿no? Las trampas que voy a requerir y el sulfato de cobre que también son 10 kilogramos, ¿sí? Entonces, acá están esos costos variables. Le voy a poner, por ejemplo, el precio de ese producto, lo puedo cotizar en alguna página o lo puedo estimar dependiendo de la experiencia que ustedes tengan, se puede estimar, ¿no? Cuando ustedes ya hagan un proyecto bien elaborado y entregado, por ejemplo, o lo van a vender a alguna empresa, estas cotizaciones, tenemos que presentar por lo menos tres cotizaciones de diferentes empresas, ¿sí? Y la que nos dé mejor precio cuando hacemos compra en volumen, pues, lógicamente, acá le vamos a comprar y por eso, como profesionistas, pues, tenemos que tener esa habilidad de cotizar en tres empresas y el que nos dé más económico el producto, pues, con él nos vamos a quedar para hacer la proyección, ¿sí? Esto es parte también del proyecto, la cotización se integra, va en la parte de anexos. Para esta ocasión no le voy a pedir cotizaciones, pero, por ejemplo, les comenté que estoy, que vamos a ofertar una asignatura que se llama formulación de proyectos y aquí sí les tengo que pedir que ustedes elaboren su presupuesto y que hagan la cotización, ¿sale? Entonces, nuevamente, esta tabla ya están vinculadas, multiplicamos el número de productos, los litros que vamos a requerir por el precio del producto y aquí ya tenemos la cantidad, el costo total para esa hectárea que yo estoy proyectando. Nuevamente, todo eso se le pide al programa. Generalmente, lo que son insumos lo vamos a pedir al programa de gobierno que está financiando los proyectos, ¿sí? Sí se entendió, se entiende cómo, cómo sale esto. No es todo, incluso más abajo tengo algunos, algunos costos variables, por ejemplo, vean que yo lo clasifiqué, por ejemplo, insumos para plagas y manejo de enfermedades y también tengo insumos para fertilización, lo cual incluye abonos orgánicos y tengo insumos que tienen que ver con semillas y plantulación, ¿sí? Entonces, es lo mismo. Yo estoy diciendo, por ejemplo, si en mi plan de manejo dije que voy a aplicar abono orgánico, ya sea composta, voy a, en cada poceta voy a poner tantos gramos de composta, yo saco la relación de cuántas plantas, por ejemplo, cuál es la densidad de plantación que yo tengo, cuántos gramos le voy a aplicar y ya tengo la cantidad total de de abono que voy a requerir, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio, vamos a, acá, vamos a ponerle igual para calcular, necesito saber la densidad de plantación, ¿dónde está la densidad de plantación? ¿En qué ventana está la densidad de plantación? ¿Se acuerdan? en el de parámetros productivos, ¿verdad? Entonces, yo le pongo igual a esta celda, me voy a ir en parámetros productivos, me voy a fijar acá, le voy a dar enter y ya está seleccionado para regresarme yo a la tabla donde estaba yo trabajando, vean que acá ya me lo fijó, es la densidad de plantación, es el número de plantas que tengo por hectárea y voy a decir que voy a aplicar, ¿cuántos gramos? Vamos a ponerle 4 gramos de composta, ¿sí? Entonces, de esos 4 gramos de composta, necesito entonces 6 toneladas de composta para aplicar, acá tienen puesto 4, creo que son como 150 gramos, ¿sí? Entonces, así es como salen las toneladas que voy a aplicar, acá vean que son toneladas y acá te dice 4 toneladas, pero hacer el cálculo con 4, ya me está dando que acá serían 6 toneladas, vamos a poner ese dato que acabamos de obtener, ¿sí? Ahí está, entonces acá ya se incrementa también, ¿sí? No sé si sea solamente una aplicación, yo tengo que ver mi plan de manejo, seguramente es cuando se prepara la poceta y se le pone esta cantidad de composta, ya tengo la cantidad, las toneladas que necesito, que son 6, el precio por tonelada que son 1,500, ¿sí? Suponiendo que solamente es una aplicación de composta y el que voy a utilizar constante para estar abonando por lo menos en la etapa de desarrollo vegetativo, en la etapa de floración y en la etapa de cosecha, ¿sí? Es el abono tipo Bocache. Podemos hacerlo lo mismo, el mismo ejercicio, acá yo veo que está un poco limitado la cantidad que se requiere, entonces podemos hacer, voy a calcular, por ejemplo, la cantidad que voy a requerir por aplicación, me voy nuevamente a mis parámetros productivos, cuántas plantas tengo, son 83,333 plantas, me regreso a mi ventana y voy a decir que por cada aplicación le voy a poner, acá ya se incrementa un poco, calculamos 4, vamos a ponerle 6 gramos, ¿sí? Que serían 6 gramos que le estaría poniendo por poceta y vean que acá ya me llegó a 6, a 9 toneladas que requiero aquí para aplicar, ¿no? Suponiendo que son 3 aplicaciones, entonces esto yo lo voy a multiplicar por 3, me pongo, puedo poner aquí abajo, multiplico este por 3 aplicaciones, dijimos una en la etapa de desarrollo vegetativo, otra en la etapa de floración y otra va a ser en la etapa de cosecha y son los mismos gramos que requerimos, por lo tanto, solo lo multiplico por 3 aplicaciones que voy a hacer y ya tengo la cantidad que necesito por aplicar, que serían 27 toneladas, ¿sí? Se me hace un poco, se me hace un poco elevado los 27 toneladas, ¿sí? Incluso podemos dejarlo en una aplicación nada más. Recuerden que en el momento de sembrar, pues ya se le aplicó composta, entonces tal vez podríamos hacer una aplicación más con 6 gramos de bocachi al momento de la etapa final del desarrollo vegetativo y la producción de fruto y de flor. ¿Sí? Entonces acá sí vamos a cambiarle, vamos a ponerle 9 y pues ya tenemos que son 18 mil pesos que necesito invertir para abonar mi cultivo, ¿sí? Acá, por ejemplo, si yo necesito, si voy a aplicar algún, ¿qué se les ocurre a ustedes de algún abono foliar que se podría aplicar? ¿Puede ser un lexiviado de lombriz? ¿Les parece? ¿O un viol? Un viol. Un viol. Vamos a ponerle entonces viol. Vamos a ponerle que va a ser el super magro. Ese es foliar. La presentación debe venir en litros porque lo voy a diluir en agua. Y vamos a decir de que voy a aplicar por cada bomba de mochila de 20 litros, le voy a aplicar un litro de viol. Entonces, si para una hectárea necesito 20, 100 litros de agua, lo divido entre la cantidad de, de, entre la bomba que es de, que es de 20. A ver, entonces son 100 litros de agua para aplicar en una hectárea. Voy a utilizar una mochila, una mochila de 20 litros y me va a dar que son 5 mochilas que voy a utilizar y por lo tanto son 5 litros que necesito por aplicación. ¿Sale? Entonces acá yo le pongo que son 5 litros que requiero. ¿Con qué frecuencia lo voy a hacer? Eso me lo va a decir mi plan de manejo. Tal vez lo, lo tenga que hacer, no sé, 3, 4 veces en la etapa vegetativa. Y en el amarre y desarrollo de fruto ya no aplico. Solamente le voy a meter abono orgánico. ¿Sí? Vamos a poner que son 3, entonces son, son, serían 15, 15 litros que estaría yo requiriendo. Y el precio del viol, el litro está en 20 pesos. Entonces ya acá solamente, también es importante, creo que ya sabe manejar el Excel. Acá solamente corro la fórmula y ya me da que necesito 300 pesos para hacer la aplicación del supermagro. ¿Sí? Son 15 litros que voy a comprar para la hectárea. Son 3 aplicaciones que voy a hacer. Son ejemplos que ahora estoy poniendo y le estoy dando ejemplos de cómo podemos hacer nuestro presupuesto y que esté de acuerdo con nuestro plan de manejo. ¿Sí? No sé preguntas, comentarios hasta acá. Todo está claro, está entendido. Sé que se comprende. ¿Tiene bien? Naraí, Sofía. Por hay parte, sí, profe. Ok, Fátima. Karen. Me quedó. ¿Quién habló, Naraí? Sí, yo hablé, pero sí, me quedó claro. Está claro. Olga, Leone, Bueno, muy bien, entonces vamos avanzando. También necesito sacar, recuerden que necesito calcular, si voy a comprar semillas, necesito saber cuántos kilogramos voy a comprar. En este caso son charolas que se requieren. También son parte de la inversión circulante, lo que son las plántulas y las semillas. En ganadería, cuando son vientres, son que tardan mucho tiempo dentro del rancho, dentro de la unidad productiva. Esos vientres o esos sementales son inversión fija, porque también esos animales tienen un tiempo de vida y al final pues también tienen un valor de rescate cuando se venden como animales. En este caso, lo que se puede, tal vez aquí, en árboles frutales, sí podrían entrar, por ejemplo, como inversión fija los árboles frutales, porque tienen más de 20 años que están dentro de la parcela. Pero en este caso, como son hortalizas, todas las hortalizas entran como inversión fija. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos acá para sacar el número? Acá, como son charolas, necesito calcular cuántas charolas voy a comprar. Lo que yo hice acá, pues fue multiplicar el número de plantas, la densidad de plantación, los 83.333, dividido entre 200. Las charolas que yo voy a comprar traen 200 plántulas. Recuerden que cuando vimos plantulación, vimos también las charolas, la presentación de las charolas. Entonces, en este caso son cavidades de 200 y requiero comprar 416.67. 417 charolas necesito comprar para poder establecer esas 83.333 plantas por hectárea. No se nos olvide acá también proyectar. Recuerden que no todas las plantas que vamos a sacar a campo vamos a vivir. Entonces, es muy importante sacar por lo menos un 5% más de charolas que necesito comprar, porque si se me muere, si me arrancó el pájaro, si no le llegó el agua, pues tengo para poder reemplazarlo. ¿Recuerdan que les hice esta observación cuando vimos plantulación y vimos trasplante? ¿Sí se acuerdan? Sí, profe. Sí, bueno. Ok, entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Pues acá yo ya tengo el total de charolas que necesito, son 416.67. Entonces, de esta yo le voy a sacar el 5% más que yo requiero. Si me ubico a esta celda, le doy multiplicar 0.05 y ya tengo que necesito 20 charolas más. ¿Sí? Son 20 charolas más que voy a necesitar, que voy a tener de reemplazo. Déjeme verifico esto. 0.01. Sí. Ok, sí son 20 charolas más que requiero. Y sumándolo todo entonces, acá mismo lo puedo sumar. Cuando yo multiplique, por ejemplo, acá, no sé si ve mi fórmula, el cursor, yo le puedo poner 1 y ya me lo va a sumar y voy a tener la cantidad directa. Entonces, acá serían 437.5 charolas que necesito comprar. ¿Sí? Este proyecto fue de hace un año, seguramente. Yo acabo de cotizar plántulas de pepino y está 120 la charola de 200 cavidades. Entonces, ajustamos los precios actuales y tengo que, que voy a invertir 52.500 pesos para comprar mis plántulas en total. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Necesito los totales porque esos totales ahorita me van a servir. Necesito sumar todo, todo donde dice totales, acá no lo sumé, pero subtotal. Acá le doy igual y me fijo acá y este es el total. ¿Sí? Y los totales, tengo que sumar todos los subtotales, esos 52.500, estos 27.600 que es de abonos y estos 1.750 que son de, para plagas y enfermedades. Entonces, el total me da 172.600 pesos que necesito de activos de inversión variable para poder iniciar con el proyecto de una hectárea de cultivo de pepino, variedad Carolina, que es altamente rendidor, ¿no? Bueno, si hasta acá está claro, vamos a pasar ahora a la memoria de ventas y de costos. No hay preguntas, todo está claro. Acá vean que tengo también el apartado de empaque, pero como este proyecto no va a empacar, va a vender a granel, solamente creo que en la inversión fija puse cajas de plástico donde se va a colocar la cosecha y de allá viene un comprador a pie de parcela y lo lleva a empacar para distribuir a supermercados. Sí, entonces acá queda vacío porque esta no es una inversión que hace el productor. El comercializa a un intermediario, el intermediario lo empaca, le da valor agregado y ya lo saca a mercado, ¿sí? Muy bien, si no hay preguntas, espero, los noto muy callados, si todo está comprendido o no sé si se va comprendiendo o no, pero vamos a pasar entonces a la siguiente ventana. En esta ventana, lo que yo necesito ahora, en el paso 6, hacer mi memoria de ventas por ciclo productivo. Vean que acá les pongo una leyenda, que por ciclo productivo, se tiene que considerar un 5% de inflación en la proyección de las ventas que se tienen. ¿Qué es lo que hago acá? Acá tomo nuevamente, voy a ver cuánto producto se va a vender de primera, de segunda y la merma del producto. Entonces, toda esta información, recuerden que los parámetros productivos ya los tenemos calculados. Me voy aquí en mis parámetros productivos y acá lo tengo donde hicimos esta estimación. Si, acá está el año 1, está en las estimaciones, el año 2, el año 3 y todo esto ya lo tengo. Entonces, solamente es jalar esa información acá y poder proyectar los, la venta de ese producto. Entonces, vean que aquí incluso lo que hice es solamente es jalar esa información. Les voy a poner la fórmula nuevamente, le pongo igual, me voy a mis parámetros técnicos y me voy al primer año con la cosecha de primera y solamente le doy enter y ya me lo fija aquí. Entonces, así hago con todos, esto ya está calculado en la primera y así voy calculando para los demás ciclos. Más que calcular, voy jalando esa información para los demás ciclos, los kilogramos. Acá ya tengo el precio de venta, pero tengo que establecer el precio de venta aquí. Dijimos que para el primer ciclo productivo, la venta de la fruta de primera va a estar a 12 pesos el kilogramo, ¿sí? Para la fruta de segunda, acá yo lo estoy estableciendo porque a mis parámetros productivos no le puse precio a la venta de segunda. Entonces, la fruta de segunda va a tener un valor de 10 pesos. Aquí la merma, vean que no se le está poniendo ningún valor. Muchos productores pues la tiran, la regalan o la dejan allá almacenada cerca de su unidad de producción o lo compostean algunos, ¿no? Que lo pueden compostear. Sin embargo, ahorita y sobre todo que es merma de pepino, se puede comercializar para hacer silos y para alimentar al ganado, ¿sí? Sí, acá no la he visto o porque tal vez no estoy en una zona productiva, pero yo estudié la maestría en Costa Rica y yo recuerdo como, por ejemplo, iban los ganaderos a buscar la merma del banano que sobraba en las empresas productivas. O sea, ya les vendían por tonelada todas las, ¿cómo se llama? Los plátanos que estaban rayados, que estaban quemados, que estaban quebrados, que estaban golpeados y que es merma. Pues lo vendían por tonelada y habían vehículos, camionetas grandes que iban a buscar esa merma para darle al ganado para comer, ¿no? Y allá se le daban un precio. Acá no le pusimos ningún precio, pero si ustedes piensan venderlo, le tienen que poner un precio. Lógico que no lo van a vender a 12 ni a 10 pesos. Seguramente lo van a vender a 5 pesos, ¿no? Entonces, acá no le pusimos precio. Ustedes pónganselo. Vean cómo en el segundo año, en el segundo ciclo, después de los primeros seis meses de producción, el segundo mes vemos que hay un incremento en cuanto al precio de venta. Los incrementos se dan anuales, ¿sí? Pero también aquí los proyectos nos dicen de que por cada ciclo productivo tenemos que estimar una inflación de un 5%. Y por eso acá vemos que ya se incrementó. ¿Cómo se calculó esto? Pues solamente le pongo igual el precio de venta del primer ciclo productivo y le voy a multiplicar o le voy a aplicar la inflación del 5%. Siempre para que me lo sume le tengo que poner 1.05 y ya me da el precio de venta para el siguiente ciclo. Teniendo esta fórmula, vean que yo voy a borrar esta fórmula. Teniendo esta fórmula ya solamente me ubico aquí en el lado extremo, izquierdo, inferior de la celda y corro el cursor y ya me va a poner la fórmula para todos esto. Y ya solamente se va aplicando todo. Vean, por ejemplo, que para el año el ciclo 9 y 10, que corresponde al año 5, el precio de venta estimada del kilogramo de fruta de primera, pues ya llegó a 18.62 pesos y el de segunda ya llegó a 15.5 pesos. Esa es la inflación. Entonces acá calculamos ya teniendo los precios fijados por ciclo productivo. Entonces solamente es multiplicar la venta que se va a hacer. Suponiendo acá no analizamos y vamos a vender todo. Tenemos 10 toneladas y esas 10 toneladas necesito saber cuánto me va a generar por venta. Entonces solamente le doy igual. Me ubico en las toneladas que son de... Son 100.000 kilogramos por el precio de venta del primer ciclo que viene siendo este. No se confundamos. El primer ciclo le doy Enter. Perdón, acá me faltó. Acá tengo que ponerle multiplicado por... Le voy a poner el signo y acá fijo este precio que es de 12. Y ya tengo que por la venta de la fruta de primera voy a obtener 1.200.000 pesos. ¿Sí? Por la venta de la fruta de segunda es la misma operación. Igual, me ubico en esta celda para saber los kilogramos que se van a vender. Y el precio de venta. Y pues ya tengo que son 416.666. Y lo mismo voy haciendo para todos los ciclos productivos que en este caso están ordenados en años. ¿No? Hasta el año 5 que yo tengo aquí. ¿Sí? Hasta el año 5. Y voy sumando los totales de venta porque esos totales también me sirven para mi flujo de efectivo. Entonces acá ya pongo todos estos totales. Acá vean que no es por ciclo sino que es anual. Anual necesito proyectar la venta de ese producto. Entonces sumo tanto lo del ciclo 1 como lo del ciclo 2. Y ya tengo el total para el primer año de la venta. ¿Sí? ¿Hasta acá se comprende? ¿Las fórmulas están bien si lo van comprendiendo? Sí, profesor. Profesor. Sí. Yo tengo un problema. En la ecuación de la primera tabla tengo que multiplicar entonces el precio de venta. ¿Cómo era? El precio de kilos de, por ejemplo, de la primera categoría y luego lo multiplico por el precio de, así bueno, que aparece abajo, ¿no? De la primera categoría. ¿Y eso me va a dar el precio de venta? Eso me va a dar el precio de venta que vendría siendo esto. Ah, sí. Entonces tengo que hacerlo por ciclo. Acá, por ejemplo, está para el segundo ciclo. El precio ya está a 12.60. Y es lo que me está dando. Acá vemos que hay un incremento incluso. Del primer ciclo que fue 1.200.000 para el de primera. Para el segundo ciclo, vemos que es de 147, 1.470.000 para la producción. Recuerden que también aquí dijimos que iba a haber un porcentaje de incremento en cuanto a la fruta de primera. Y eso lo tenemos aquí en los parámetros técnicos. Por ejemplo, aquí está, ¿no? El incremento que hubo de 100.000 kilogramos pasa a 116.676 kilogramos. ¿Sí? Entonces acá yo ya tengo toda esa información. Y como dice su compañera, tengo los kilogramos de la fruta de primera para el primer ciclo. Y lo multiplico por el precio de venta para el primer ciclo. Y ya tengo mi proyección de venta, los ingresos por venta que estaría yo teniendo. ¿Sí? Entonces, ¿estamos hasta acá? ¿Todo está claro? Sí, profe. Gracias. Ok. Entonces, bajamos a estimar los costos de operación. Acá necesito nuevamente hacer una estimación de cuánto me va a costar por ciclo productivo. Producir esas toneladas que yo ya proyecté en los parámetros productivos. Entonces, acá, porque lo que yo calcule arriba, esto que está en color rojo, pues puede ser la utilidad bruta sin ningún descuento. Pero necesito descontarle mis costos de producción, que es lo que sigue. Sí, estimar los costos de operación y también tiene un 5% de inflación. Entonces, acá esta información ya la tenemos, por eso lo teníamos separado en tablas. Acá está lo que preguntaban ahora ahí. Entonces, acá tengo pago de servicios, que son costos fijos. Me voy a mis costos en mi tabla de inversión y me voy a ir a buscar el pago de servicios. Todo esto es de infraestructura fija, pero necesito el pago de servicios, que viene siendo esto. Pago de servicios, lo que es la corriente, mantenimiento de equipo. Acá falta, por ejemplo, internet, falta teléfono fijo y no sé si tenga agua, pero en este caso solamente se puso esto. Entonces, es el total que yo voy a mandar para el primer ciclo productivo, que viene siendo esto. Recuerden que esos son precios fijos, ¿sí? Entonces, vean que ese dinero ya está aquí, que es F28. Perdón, es esta columna. La columna dice costo total. Sí, porque el otro, esto, es lo que le pedimos al programa y es lo que pedimos al socio. Entonces, tengo que estar en mi costo total. Acá, por eso veía que no me coincidía, porque estaba yo sacando el total de inversión que se requiere. Entonces, aquí en mi costo, en el pago de servicios, me ubico en esta celda y ya tengo el costo de inversión, que son 50 mil pesos. Es F28. Sí. Ok, acá lo que estoy viendo que sumó también los activos diferidos, porque son 50 mil pesos que se está sumando. Entonces, sumó tanto el pago de servicios fijos por el pago de servicios diferidos. Y acá ya tengo los 50 mil pesos que aparece aquí en mi pago de servicios fijos, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo tomo de inversión. Y acá sumaron los pagos de servicios y activos diferidos. Ya sumado y son 50 mil pesos para el primer año, ¿sí? Ahora me está pidiendo el capital de trabajo, que también es fijo, y lo tengo en mi inversión. El capital de trabajo, ya calculando los jornales que necesito. Acá ya está en el listado, recuerdan que lo vimos en la clase anterior. Tengo entonces el total que necesito, que son 287 mil. 27730, que es lo que ya tengo aquí en esta memoria, ¿sí? Entonces, ya teniendo esta primera información, solamente sumo los totales. Y voy calculando los demás ciclos ya con la inflación. Solamente la modificación que yo les decía en la tabla que tienen. Aquí vamos a ver que tiene un 5% de inflación. Pero el ciclo por ciento de inflación es anual. Acá se cometió un error y se calculó acá el 5% de inflación en el segundo ciclo. Cuando no se da, se debe de dar al siguiente año. Entonces, por eso vemos que en el ciclo 2, los pagos siempre son iguales del primer ciclo. Ya en el tercer ciclo, cuando ya es el segundo año, entonces ya aplico la inflación acá, que es el 5%. Y ya tengo un incremento de 2.500 pesos más, que se tiene que pagar por pago de servicios. Para el cuarto ciclo, como no ha cumplido el año, se mantiene este precio. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí se entiende? Acá, esta fórmula tenía, la aplicado, el 5%. Tenía 1.05. ¿Sí? No es correcto porque la inflación es anual y acá todavía estamos en el primer año. Entonces, lo que yo hice de esta fórmula es quitarle este 0.5% de inflación y copiar esta misma información porque es todavía el mismo año. ¿Sí? Ya en el segundo año, entonces sí ya aplico la inflación. Acá lo estamos viendo. Para el cuarto ciclo, pues todavía continúa en el mismo año, que es el año 2. y no se le aplica, solamente a inicio de ciclo se le va aplicando la inflación. ¿Sí? Estamos hasta aquí. Profe, me revolvió un poquito. Sí. No sé si se puede volver a explicar. ¿En cuál, Fátima? La parte del cálculo, por ejemplo, bueno, de cada ciclo, el pago de servicios había dicho que se suma, no, es que esa parte es donde me traigo. El pago de servicios está en la inversión porque son fijos, son pagos fijos. Entonces, acá, para no poner otra columna, no pusieron activos diferidos, pusieron pago de servicios y sumaron ambos, el pago de servicios total, que es $74,990, y les sumaron los $50,000 del pago de los activos diferidos. Por eso vemos que este total es lo que sale en la memoria de costos. Aquí. No, está bien, Fátima. Acá hay un error. No son $50,000 pesos, porque si es la suma de ambos, no debe de dar $50,000 pesos. Solamente se jaló lo que es la inversión diferida, que es este, el total. Esto no se jaló. Entonces, acá está mal si tengo que sumarlo. No ese es el total. Entonces, vamos a sumar este $50,000 más el pago de servicios y son $124,000, que es lo que debe de estar aquí en este primer año. Entonces, le voy a dar igual y voy a ir a mi inversión y voy a fijar este precio ahí. Entonces, acá ya cambia. Es la suma. Sí, es la suma de esos, de ambos. Pago de servicios, que es luz, electricidad, teléfono, agua potable, más los activos diferidos, que son los estudios de mercado, la elaboración del proyecto, el estudio de impacto ambiental, si lo hubo. Y acá no son solamente $50,000, como lo se había puesto anteriormente. Acá es la suma de ambos, ¿sí? De esta inversión, que viene siendo esto. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Entonces, y ya la inflación, que ya dijimos que es anual, es cada inicio de ciclo anual. Y aquí ya está calculado, acá también está calculado. Y aquí también está calculado, ¿no? Solamente que aquí, 1, 2, 3, 4, 5, aquí es 5. 5, 6, 7, 8, 9 y el 10, que no se le había cambiado. Entonces, ya tengo esta información. Y ahora acá tengo los costos variables, la compra de insumos que necesito para el primer ciclo productivo. Ya no me voy en la pestaña de mi inversión fija, sino que me voy a mis costos de producción. Y aquí, vean que aquí es la suma de todo, los costos de producción. Tanto la adquisición de plántulas, los abonos que requiero para mi cultivo, y el manejo de plagas y enfermedades. Sí, entonces aquí es la suma total. Esto ya sumó todo. Acá vean que la fórmula está sumando diferentes celdas. Y, pues aquí en mi memoria de costos, pues ya está. ¿Sí? Lo mismo, acá no se le aplica la inflación para el segundo ciclo. Se le aplica la inflación para el tercer ciclo, para el quinto, para el séptimo, y para el noveno ciclo. Se aplica la inflación y se mantiene. Ok, creo que hasta acá está bien. Acá vean que no se le aplicó la inflación. Aquí hay que corregirlo. Acá le quitamos la inflación. Todos los pares, por ejemplo, acá también hay que quitarle la inflación. Porque es anual. Y aquí también, en el ocho, le quito la inflación. Y en el décimo, también le quito la inflación. Ahí está. Ok, entonces, así es como quedaría mis... Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Que para el primer año, que son dos ciclos que abarca, de servicios, pago de servicios fijos, necesito 825.340 pesos, casi un millón de pesos. Y de variables para el primer año, con los dos ciclos productivos, necesito 265.200 pesos. Vean que las sumas son anuales. Se suma el primer ciclo y el segundo. Y ya tengo acá lo mismo que aquí se sumaron ambos. Entonces, ya una vez que tengo esto, voy a sacar los costos de operación por año. Entonces, solamente sumo. Acá vean que estoy sumando mis costos fijos, más mis costos variables. Y necesito, para el primer año de producción, necesito 1.090.544 pesos. Para el segundo año, se incrementa a 1.100.000 y tanto. Para el quinto año, hay un incremento todavía más, que es de 1.325.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Necesito sacar mi utilidad neta. ¿Cuánto me estaría quedando de ese dinero como utilidad? Solamente que aquí es neta, todavía no hemos pagado impuestos. Entonces, lo que se hizo acá es restarle. Acá voy a restar lo que ya calculé, mis ventas para el primer año, mis ingresos por venta para el primer año, que viene siendo estos 3 millones, con los dos ciclos productivos ya sumados. Son 3 millones. Y le voy a descontar mis costos de operación anual también. Entonces, por eso vean que la fórmula está el precio de venta para el primer año, menos los costos de operación para el segundo año. Y me queda 3.171 para el primer ciclo productivo. No, perdón, vamos a actualizar esto. Vamos a actualizarlo, a ver si es el mismo. Entonces, le doy igual. Me voy al primer año de ventas, que viene siendo esto. Menos. En mi fórmula le tengo que poner menos. Y costos de operación. Y ya tengo ahora, sí, son 2.346.126.77. Aquí no sé si esté bien la fórmula. Vamos a corregirlo. Es el segundo año. Entonces, me voy al segundo año de aquí. Que es este, 4 millones. Y a estos 4 millones le voy a restar. Lo del primer año. Y ya me queda 3.000. Los demás creo que sí están bien las fórmulas. Si yo corro la fórmula para verificar. Vamos a hacerlo manualmente. Me voy a poner igual. Me voy al tercer año de producción. ¿Qué viene siendo esto? 4.600. Y ya tengo los ingresos. Lo mismo para aquí. Me voy al cuarto año. Este es mi tercer, el cuarto año. ¿Qué viene siendo esto? Menos. La inversión del primer año. Y para el tercero, para el último, el quinto. ¿Qué son? ¿Qué es este dinero? Y menos la inversión del primero. ¿Qué es esto? Ahí está. Ya quedó. Sofía, Edith. Todo está claro. ¿Naray? No entendí. ¿Qué no entendiste, Naray? Esta parte. ¿Por qué lo cambió? ¿Qué cambié? Es que como usted lo va haciendo, yo voy modificando el Excel para que yo comprenda, pero me perdí. Ok. ¿En qué te perdiste? Acá lo comentábamos. En las dos primeras tablas ya está, ¿no? Sí quedó. Ah, eso sí quedó. Sí quedó. La estimación de ventas y los precios. Aquí en la segunda, en el paso ocho, aquí para el primer año, acá había un error porque solamente estaba sumando en la inversión. Estaba sumando solamente los activos diferidos, que es el estudio de mercado y la elaboración del proyecto. Estaban 50 mil pesos ahí, pero pues me faltan los servicios, que son 74 mil. Y por eso sumamos, puse acá una tablita, donde sumé los costos de servicio, más los estudios de mercado, el estudio, los activos diferidos. Y son 124 mil 940 pesos. Por eso acá hubo ese cambio, Naray. Este cambio, no sé si ya lo viste, acá se fijó. Estaban 50 mil, no estaba sumado. Sí. Acá, ¿qué es lo que hicimos? Acá tenía aplicada la inflación del 5%, pero es el mismo año. En el mismo año no pueden incrementarse un 5%, se mantienen con esos pagos. Entonces, por eso acá yo le quité. Aquí estaba multiplicado por 1.05, que es la inflación. Pero, como te digo, es el primer año, no ha concluido el primer año, no puede haber inflación. En el segundo año es cuando ya se aplica a la inflación. Entonces, por eso aquí le quité ese 5% y me queda igual que el primer ciclo productivo. Los pares siempre van a quedar igual que el primer par. Aquí es donde yo le pongo ya la inflación, porque aquí es el segundo año, ¿sí? Acá sí le tengo que calcular la inflación para el cuarto ciclo, que pertenece también al mismo año, al año 2. Se mantiene igual, no se le aplica la inflación, solamente en los años, en el ciclo donde inicia el año. Hasta acá es correcto, ¿o sí ya vas entendiendo, comprendiendo? Sí, 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 sí lo entendí. Muy bien, entonces aquí en los insumos para la producción, que son la inversión variable, que es lo que tú comentabas, está en mis costos de producción, acá son los totales. Están, por ejemplo, las plántulas que se requieren, el dinero que se requiere para comprar las plántulas, el recurso que se requiere para comprar los abonos orgánicos, y el insumo que se requiere para comprar el manejo que le voy a dar a las plagas y enfermedades. Entonces, todo esto sumado me da 132,600 pesos que se requiere para el proyecto. Ok, entonces, me voy a mi memoria y veo que acá lo tengo, lo tengo jalado toda esa información. Lo mismo, para el segundo año no hay inflación, para el primer año del segundo ciclo no hay inflación, para el segundo año en el tercer ciclo hay inflación, pero para el cuarto no. Y así es lo mismo, es la misma lógica que la tabla anterior. Y aquí solamente voy a descontar a mis ventas proyectadas en la primera tabla por año, que viene siendo esto, la inversión que necesito para el primer año. Aquí ya sumé mis activos, mi inversión fija y mi inversión variable. Ya está fijado acá, y acá digo que mi utilidad neta para el primer año, y así a simple vista, y como lo estoy viendo, es un proyecto muy redituable, porque está dejando 2,346,128 pesos. Esto se está dejando, solo que aguas, acá todavía no he calculado, no he pagado impuestos. Los impuestos es el 16% de este dinero. Entonces, sí me da una idea, pero me faltan hacer pagos, me falta sacar recursos también para cubrir, por ejemplo, el mantenimiento de maquinaria y equipo. Sí, entonces, sí me da una idea, y voy viendo de que sí hay ganancias, hay utilidades en los 5 años, pero no es una utilidad real hasta que yo llegue al último punto. Bueno, aquí está todo comprendido, está bien. ¿Está Edith conectada? Sí, profesor, solamente 16 veo de 27. Sí, estoy conectada. Bueno, pregunta, eso que sacó de los ciclos productivos, o sea, esto es en base, lo que nos está mostrando es en base a algo ya real establecido, o nosotros igual podríamos hacer esas estimaciones por ciclo productivo. Sí, son estimaciones, Sofía. Tú vas a estimar para el primer año, pero tu proyecto no va a ser redictuable en el primer año por la inversión que tú vas a hacer. Entonces, en muchos programas de gobierno que financian proyectos productivos, te piden por lo menos que hagas estimación de 3 o de 4 años. Ya con la estimación de tu primer año, de la ejecución de ese proyecto, ya puedes ir estimando los otros años. Dependiendo de cuántos años te pidan, ¿sí? O también de la reddituabilidad de tu proyecto productivo, ¿sí? Entonces, acá son estimaciones para decir, al año 3 o al año 4, yo ya recuperé mi inversión y estoy generando utilidades del proyecto. ¿Sí? Son estimaciones. Eso vamos a ver en el flujo de efectivo, Naray. Todavía no te adelantes. Sí, tenemos un año cero. Ah, bueno. Es correcto. Muy bien. Son las 2.45. ¿Tienen clases ustedes después? ¿O tienen alguna habilidad? Se supone que tendríamos. Se supone que tendríamos. Pero creo que no lo vamos a tener, porque dejo hasta mañana las exposiciones con el doctor Javier Solorio. Sí. Ah, ok. Porque nos faltan una, dos y tres ventanas más. Si no, lo que les voy a presentar, para también no perjudicarles. Desde que quede bien comprendido acá, ya el día de mañana es mucho más rápido, porque también es solamente jalar información. Y acá es donde ya empezamos con el análisis de sensibilidad económica, con los ejercicios. Por ejemplo, acá ya calculamos el valor de rescate. Vean que acá los activos fijos, por eso los separamos, tienen una vida útil, calculamos la depreciación anual y calculamos también el valor de rescate. Aquí en el valor de rescate, pues a los cinco años termina ese proyecto y tengo que decir, termina esos cinco años, tengo maquinaria y equipo que todavía no se ha depreciado. Ese es el valor de rescate. ¿En cuánto estaría yo vendiendo esos activos fijos que adquirió la empresa? En el caso, por ejemplo, de insumos o de maquinaria y equipo que no llegan a los cinco años, pues acá nos va a quedar en negativo porque vamos a necesitar comprar. Pero eso, si quieren, se los explico a mayor detalle mañana. Nos queda el estado de resultados del flujo de efectivo. Aquí en el punto de equilibrio, acá es un indicador que nos dice que con solamente vender el 26% del producto, ya estamos en un punto de equilibrio en el cual no ganamos ni perdemos. Cuando ya vendemos más, pues ya vamos generando utilidades. Y la última tabla, que es el cálculo de sensibilidad económica, en la cual acá, por ejemplo, yo ya tengo calculado el valor actual del dinero. Entonces acá, ¿qué es lo que me dice? Que en esos cinco años productivos, voy a tener un valor actual de mi dinero, de mi recurso, de 9.673.591.31. Eso es lo que yo, lo que se estaría ganando y actualizado el dinero. Acá no es por decir, hoy invertí mil pesos a los cinco años. Esos mil pesos ya no valen lo mismo que a los cinco años y por eso se va actualizando. Ese es dinero real con la proyección que uno hace de cuánto se estaría recuperando. Y la tasa interna de retorno me dice que es altamente redictuable. Porque se está recuperando la inversión y se está obteniendo, en este caso, es el 200% más que se estaría obteniendo. Y acá mi relación costo-beneficio me dice que por cada peso que yo invierta, recupero ese peso y estoy ganando 1.84 pesos en mi proyecto. Esto me indica de que ese proyecto, pues vale la pena invertir, ¿no? ¿Quién no arriesgaría su dinero de que si es seguro, que yo invierta un peso y que yo esté ganando 1.48 pesos de ingreso? Entonces, esto es lo que ven cuando nosotros hacemos la presentación de nuestro proyecto. Lo primero que nos piden es esto, ¿no? ¿Cuál es tu análisis de sensibilidad? ¿Cuál es tu BAN? ¿Cuál es tu TIR? ¿Y cuál es tu relación costo-beneficio? Lo presentan, lo analizan. Y estas tablas, ellos pues tienen que ver que los datos que tú presentaste sean reales porque hay técnicos que inflan los... Con tal de que sea viable su proyecto, pues van inflando algunos datos para que les sea redituable. Se vale también de que sus proyectos, por ejemplo, no sean redituables, ¿sí? De que ustedes el día lunes que me presenten su proyecto, me digan, profe, mi cultivo de lechuga no es redituable para lo que yo estoy invirtiendo. También se vale. Y eso también nos va a decir dónde podemos intervenir para poder hacer que ese proyecto sea redituable, ¿sí? Muy bien, entonces son tres tablas que nos faltan. Lo vemos mañana. Analicen esta información. Vayan practicándolo con sus datos que van generando de su proyecto. Y les voy a decir, les voy a presentar, nos quedan 15, 5 minutos de cómo va a estar estructurado el trabajo que vamos a presentar. Muchos de eso ustedes ya lo tienen trabajado, ¿sí? El título del proyecto ya lo tienen. Recuerden que es un proyecto, es una propuesta. ¿Sigan viendo mi pantalla? Sí se ve. Sí se ve. Ok, propuesta de inversión para el cultivo de lechuga. Le ponen el nombre científico de lechuga orgánica. Vamos a ponerla así. Así es como debería de estar. Es un proyecto de inversión y, por lo tanto, podemos poner que es una propuesta de inversión para el cultivo de lechuga orgánica. Sí, pueden ponerle en la comunidad. Vamos a ponerle Jocaba. Jocaba, Yucatán. Sí, así es como tendrían que tener su título. Creo que en el primer trabajo les hice la observación. La justificación ya la tienen. Acá se justifica la descripción del problemático o oportunidad. En cuanto hablamos de oportunidad, pues, puede decir, bueno, es un proyecto que puede ser redituable porque hay una alta demanda. Hay muy pocos productores. El precio es atractivo para la venta del producto. Porque también puede haber financiamiento para este proyecto que estoy pensando. Porque es altamente redituable. Seguramente ahí se han hecho flujos de efectivo de ese cultivo y es redituable. Entonces, acá ustedes justifican. Creo que su justificación ya va quedando. Solamente anexenle alguna información más que crean que haga falta. Sí. Esto es nuevo. Esto es cuando ustedes ya tengan su corrida financiera. Lo que es el resumen ejecutivo. Es un pequeño resumen de la justificación. No vamos a poner todo como tal. Sí. Solamente es un resumen de un párrafo que a ustedes les haya quedado bien y que justifique en realidad la importancia de ese proyecto. Es importante poner también cuál es el objetivo de ese proyecto. El objetivo puede ser producir lechugas orgánicas o producir 10 toneladas por hectárea de cultivo de lechuga orgánica. Y los beneficiarios directos, pues es la gente que va a trabajar allá, estará ofreciendo 10 o 20 jornales directos beneficiando a tantas familias de la localidad de Jocabá, ¿no? ¿Qué más? Los resultados esperados, pues espera que en este proyecto se mejore la calidad de vida. Recuerden, acá tenemos que justificar la importancia social del proyecto. Y eso, la verdad, es un punto muy importante cuando ustedes presenten proyectos a gobierno del Estado, porque lo que buscan es beneficiar o mejorar la economía de las zonas rurales. Entonces, si nosotros ponemos ahí de que vamos a mejorar la situación económica de la comunidad de Jocabá, porque vamos a ofrecer un trabajo, vamos a ofrecer 10 trabajos fijos con ingresos renumerados por tanto tiempo, entonces esto podría ser impactante y podría ser sujeto a financiamiento por programas de gobierno, ¿no? También es importante poner, ya una vez teniendo ya la información del flujo de efectivo, poner cuánto me va a costar ese proyecto, ¿sí? ¿Cuánto cuesta para el primer año nada más? O si quieren sumar los cinco años, lo pueden sumar. Y también la utilidad que estaría dejando, que esto es lo que sé. Vamos a trabajar mañana la TIR y la BAM, que es un resumen ejecutivo. El que te va a evaluar no te va a leer todo el proyecto, te va a leer el resumen ejecutivo para saber cuál es el objetivo, qué estás produciendo, cuántos empleos estás generando, cuál es la inversión que se requiere y en cuánto tiempo lo estarías recuperando. No es todo lo que te va a leer. Si hay duda en cuanto a lo que... Porque tú vas a hacer la presentación de tu proyecto ante ese comité, ¿no? Y si hay duda, pues ahí te vamos a hacer las preguntas de tu plan de manejo. Esto de la descripción de la empresa, pues la empresa que ustedes conformaron, acá vamos a poner cómo se llama la empresa, cuál es su giro de esa empresa, qué más tenía, creo que el domicilio de esa empresa, la figura jurídica debe de estar acá y la revisión biográfica que ustedes ya lo tienen también trabajado. Y esa revisión biográfica, pues tiene que estar de acuerdo con el manejo agronómico que le vamos a dar en el plan de manejo de nuestro cultivo. Se plantean los objetivos. No sé si llegamos a este punto. Estaba recordando el día de hoy si llegamos hasta el punto del planteamiento del objetivo de producción. Acá les pongo algunos ejemplos. Dice, el objetivo general tiene que ser, como su nombre lo dice, muy general, ¿no? Incluso se asemeja mucho al nombre. En este caso se dice, propuesta de proyectos de inversión para la producción agroecológica de Chile Xcatíc en la comunidad de Jocabá, Yucatán. Sí, eso podría ser el objetivo general del trabajo. Y los objetivos específicos, establecer un plan de manejo agroecológico para el cultivo de Chile Xcatíc, obtener una producción de 10 toneladas por hectárea anual, posicionarse en el mercado local como el primer proyecto de Chile Xcatíc, orgánico y satisfacer los mercados más exigentes. Ustedes le van dando redacción, mejorando la redacción. Recuerden que aquí es importante que destaquen los rendimientos que se van a obtener. Cuando yo lea el objetivo, pues que yo vea que es un proyecto productivo, ¿no? Que no es un proyecto de inversión. Y las metas deben de estar relacionadas con estos proyectos, con estos objetivos específicos. Por ejemplo, decir, al primer año de cultivo, se habrá establecido el plan de manejo agroecológico para el cultivo de Chile Xcatíc. Esa es una meta que está relacionada con el objetivo específico 1, ¿no? Al concluir el primer año del cultivo, se habrá establecido o evaluado, validado, tal vez, validado el plan de manejo agroecológico. Para el segundo objetivo, que dice obtener una producción de 10 toneladas por hectárea, pues acá podríamos decir, para el segundo año, para el primer año de haberse ejecutado el proyecto, se estarán cosechando 10 toneladas de Chile Xcatíc. Así, nada más, ¿no? Podría ser. Y acá, en posicionarse en el mercado, pues tal vez, después, al finalizar el último ciclo de cultivo, que no sea los cinco años, la empresa estará comercializando, estará establecida como una de las empresas, con un mercado bien desarrollado para este cultivo, y sobresaliendo de las demás empresas que producen Chile Xcatíc, ¿no? Porque acá estamos diciendo que se está posicionando en el mercado, ¿sí? Sí, sí se va entendiendo. Mucha de esta información ya la tienen. También creo que entregaron un plan de manejo. Yo les pedí que usó un video, ¿no? Me entregaron el video del plan de manejo, y también entregaron el plan de manejo en sí. Entonces, acá es todo lo que hicimos. No lo pongan como relatoría, ¿eh? Que digamos, el día 21 de marzo, preparamos el suelo para establecer la lechuga, ¿sí? El cual consistió en picar la cama y agregarle abono orgánico. No, no es así, ¿no? Decimos, en preparación del terreno. Para la preparación del terreno, primero se hizo la limpieza, eliminando todas las arbences por medio de deshiervo, ¿sí? Posteriormente, se diseñó el plan de establecer, el diseño del cultivo, ¿sí? Si es marco real, si es tresbolío, dependiendo de lo que hayan utilizado. Se poseteó, se sacó toda la piedra de la poceta, a tal profundidad quedó la poceta de tal diámetro, y se le agregará tanto de abono orgánico, ¿sí? Entonces, esto es la ingeniería del proyecto, que es todo lo que se hizo, y debe, todo el presupuesto que hagamos, debe de coincidir con la corrida financiera que estamos, que les estoy presentando, ¿no? Y aquí, entonces, acaba toda la descripción. No sé si están tomando captura de pantalla, o están tomando nota. De todas formas, voy a ver si me da chance hoy de subirles esta presentación, porque en esta nos vamos a basar para entregar el trabajo final, ¿sí? Si su proyecto llega hasta la cosecha y el empaque, pues tendrían que hablar también de la cosecha y el empaque. Algo importante también que debe de contener, poner el organigrama del personal que va a elaborar en este proyecto, ¿sí? Puede ser el mismo de la empresa, porque su empresa ya está constituida, solamente que aquí tendríamos que poner qué funcionaría cada uno, inspector de campo, asesor técnico en el campo, ejecutar el proyecto, ustedes ya lo ponen, y también es importante que pongan el precio o los salarios que estarían pagando a la quincena o al mes a ese empleado, ¿sí? Y acá, pues, es todo. Acá no se asusten, no va a servir nada más, más que poner el flujo de efectivo, la tabla que ustedes trabajen en el Excel, es lo que tienen que poner, y la última tabla donde está la BAN, la TIR y la relación costo-beneficio, y un párrafo que diga, el proyecto es redituable a los cinco años de haberse establecido el proyecto, dejándonos una utilidad de nueve millones de pesos, con una relación beneficio del 2.8%, lo cual significa que por cada peso invertido, recupero 1.8 pesos, y por lo tanto, es redituable el proyecto, ¿sí? Entonces, esto no lo tienen que trabajar más, más que tener bien su tabla de Excel, pegarlo y dar la información correcta. Eso es lo que tiene que contener su proyecto. Preguntas, comentarios hasta aquí. Solo por la fecha de entrega del proyecto. Sí, Sofía, vamos a ver la fecha de entrega. Yo sé que es muy poco el tiempo. ¿Saben? Lo que yo voy a evaluar cuando ustedes presenten su proyecto en seminario, que ustedes me convenzan que ese proyecto, con los números y con el plan de manejo, es redituable. Porque mucho de eso también, cuando ustedes están presentando proyectos, en, ¿cómo se llama?, en programas de gobierno, ustedes tienen que estar seguros de lo que están escribiendo, y tienen que convencer con los datos del flujo de efectivo de que ese proyecto es redituable. Tengo que saber, por ejemplo, bueno, si es lechuga, por lo menos saber de que hay una demanda de lechuga que no se está atendiendo, y por lo tanto, este proyecto, si llegara a establecerse, pues puede cumplir, puede abastecer esa demanda. Sí, por lo tanto, ya tengo asegurado el mercado para la venta. Entonces, eso es lo que voy a calificar. Ya no les voy a calificar, por ejemplo, la primera parte que ustedes me entregaron. Les voy a calificar desde los objetivos que estén bien planteados, las metas, el estudio técnico de su proyecto, todo lo que ustedes hicieron en su proyecto, con fotos e imágenes, y el informe financiero, de tal forma de que yo soy el que les va a dar el dinero para que trabajen con su proyecto, y me tienen que convencer. También estoy viendo si hay, tengo varios amigos de la Zagarpa, si pueden estar en ese momento el lunes, estoy proponiendo que sea el lunes la presentación, para que ustedes, para que ellos también les desevalúen, que digan, bueno, pues esos chavos son muy abusados, presentaron muy buenos proyectos, nos convencieron con su proyecto que tienen, y viva el financiamiento, estoy coordinando todavía, a ver si se puede, pues si no, yo les estaría calificando. Entonces, No, profe, ¿qué es eso? ¿Por qué no? Qué oso, profe, ¿qué tal se lo hacemos mal? No, no, esos chavos no sirven, no nos vamos a contratar, pase la lista, para que no nos contratemos nunca, así no. no creo, no creo, yo sé que han hecho muy buen trabajo, están bien preparados, están, la verdad, bien nervios, que sí le van captando a las cosas, y créanme que, cuando ustedes ya estén en campo, haciendo el trabajo, pues van a salir dudas, pero por lo menos ya tienen las bases, ya conocen, ya vieron cómo se hace, un presupuesto, una corrida financiera, y, y pues, ya están preparados, chicos, ya están, sí, entonces, la presentación, quedaría para el lunes, para el próximo lunes, creo que son siete equipos, y serían diez minutos, por equipo, en verdad, ajustense ese tiempo, porque si no, nos vamos a llevar más sesiones, y ya no tenemos tiempo, para más sesiones. que de verdad, este, se ajusten a ese tiempo, porque luego, por otros equipos, pues nos vamos atrasando. Sí, sí, incluso yo voy a ir cortando, cuando falten cinco, cuatro minutos, le voy a decir, saben qué, agilicenle, porque ya cuatro minutos, les queda de sus diez minutos. Asegúrense de que todos tengan, también, el, el, el PowerPoint, que todos sepan, y que estén bien organizados, porque, el lunes, con, con, con una asignatura, que estoy dando libre, híjole, se tardaron casi, para presentar el proyecto, se tardaron casi diez minutos, que el que lo tenía, que no lo podía descargar, o que su computadora estaba fallando, y los otros que no lo tienen, que están en la nube, entonces, asegúrense de que todos lo tienen, cuando les diga, ya les toca su tiempo a tal equipo, deben de tener su presentación, para ya iniciar con ello. Sí, entonces, el lunes, ya nos queda más tiempo, al menos de que, yo el martes, por ejemplo, estoy con los de, con los de manejo de residuos, de cuarto semestre, que también son dos horas, que tenemos con ellos, es suficiente para que ellos terminen, y, si el lunes, lo ve muy próximo, podría ser el lunes, después de las cuatro, pero depende también, de cómo estén con su carga, de proyectos, que estén presentando. Mi propuesta, es para que ya se salgan de esto, que sí sea el lunes, trabajando hoy, mañana, sábado y domingo, y pues, yo creo que ya sí pueden tener, su proyecto, ya para el lunes. ¿Les parece? Estamos de acuerdo. Profesor, en el caso de que tengamos dudas, ¿podría estar usted, el fin de semana, disponible, para alguna sesión, o algo así? Porque lo más seguro, es que vamos a tener dudas. Sí, en caso de que tengan dudas, yo les podría atender, el sábado, en la mañana, ¿sí? Pero, dígame, por favor, si quieren una sesión, o ustedes me van diciendo, profe, necesito asesoría, yo puedo atenderles, de 8 de la mañana, hasta las 9 de la mañana, una hora, por si tienen dudas, o si tienen alguna, no sé, que se les haya atorado algo, podría atenderles, a esa hora. Pero también, cosas muy puntuales, ¿no? Cosas que, que en realidad, y no revisar todo el trabajo, que ya están redactando. Sí, solamente, profe, tengo duda, en esta corrida financiera, en este dato, no me da, o no, o no lo entendí, ¿sí? Entonces, y ya lo, lo vemos rápidamente. Sí, sí, puede, puede ser, Rafael, puedo atenderles el sábado, si, si gustan. Si la hora se les complica, pero el sábado, si es que el sábado, tengo que salir a campo también. sí, solamente a esa hora, podría ser. De 8 a 9, porque a las 10, tengo que salir a campo, por un proyecto, y regreso ya tarde. Ok, profe. Muy bien. Entonces, pues ya, ya estamos, les voy a compartir, este, copiar un dato, de, ¿cómo va a estar el trabajo? Sí, copié, pero si lo puedes subir, profe, es que no, no es como tan rápido, por favor. Muy bien, lo voy a, lo voy a compartir, en, en Wadi virtual, como un archivo, este PowerPoint, ¿sale? recuerden, recuerden, el trabajo vale 15 puntos, y el seminario y la defensa de su proyecto, vale 15 puntos más, entonces, ya estarían los 30 puntos. ¿Sí? Ok, entonces, si no hay más preguntas y comentarios, pues nos, nos vemos mañana, para concluir con las dos pestañas más que nos quedan, incluso mañana es rápido, y hoy nos atrasamos un poco, hablando de, recordando lo que vimos en la sesión anterior, entonces, mañana, si ustedes ya están vaciando los datos de su, de su proyecto, y tienen alguna duda mañana, lo podemos ver, primero, yo doy el tema, yo calculo que media hora, dependiendo también, si no hay muchas preguntas, si le van comprendiendo rápido, ya estaríamos terminando, y nos quedaría como 40 minutos, para, para dudas y comentarios, de la, de la, del Excel que ustedes ya están trabajando. Profe, una pregunta, el, dime, permítame, el, proyecto que se entrega como tal, es un documento, o nada más es el powerpoint? No, ese, es un documento, Rafael. Ah, ok, ok, si es que ese, no había captado bien. Sí, ya les di la estructura, de cómo debe estar el, el, el documento, mucho de eso, ya lo tienen trabajado, solamente, creo que incluso el plan de manejo, también ya lo tienen, solamente es hacer ajustes, y ver de que concuerde, mucho de lo que ustedes están poniendo, con lo, con el informe financiero, que están trabajando, sí, es lo que, lo que tiene que, que contener. También, algo importante, pues, sí me entregaron evidencias, de su cultivo, de cómo iba, pero, no se les olvide, que en su presentación, en su powerpoint, tienen que tener esas imágenes, de su, de su proyecto, sí, desde, no sé, el poseteo, el trasplante, el manejo agronómico, si le dieron, la cosecha, si llegaron a la cosecha, sí, aquí el objetivo, pues, era que ustedes, conforme vayamos viendo los temas, pues, vayan dando ese manejo a su cultivo, y ahora tenemos que mostrar las evidencias, entonces, su powerpoint, no quiero imágenes, copiadas, de, del internet, sino de su proyecto en sí, de imágenes de su, de su cultivo, sí, entonces, pues, quedamos así, nos vemos entonces mañana, para terminar con el, con este tema pendiente. Hasta mañana, muchas gracias, buenas tardes. profesor. Hasta mañana, Edith. Hasta mañana, profesor. Esta sesión que grabó, sí la va a subir también, ¿verdad, profe? Pues, por conciencia de dudas, recorrerá. Le voy a poner ahorita a descargar, para que en la tarde, más tarde o más noche, yo pueda subirla, porque tarde, el internet que tengo es muy lento, y tarda bastante para descargar, entonces, ahorita le voy a dar a descargar, y, para que ya en la noche, yo pueda subirlo, y el powerpoint se lo subo en este momento, a Wadi virtual. Sí, gracias, profesor. Bueno, hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias. Gracias.